Loco, ¿qué estás mirando? Loco, Matiá, ¿qué estás mirando? Loco, ¿estás mirando para cualquier lado? Loco, mirá la clase, Matiá, mirá la clase ¿Qué estás mirando? Nada, boludo, estoy mirando Estoy mirando el pizarrón, boludo ¿Qué te pasa? Estoy mirando el pizarrón, salame ¿Qué pasa, Johnny? No pasa nada, loco, todo bien Pero yo veo como que estás desconcentrado Loco, mirá lo que está haciendo la profesora Loco, aprendé algo, loco, aprendé Estoy aprendiendo, boludo, estoy aprendiendo Lo que pasa es que querés que te diga la verdad Me desconcentra el culo de la profesora Me desconcentra, mirá el culo que tienes Terrible culo, terribles gomas, terrible Terrible todo, me encanta Estoy re enamorado de la profesora Uh, amigo, no, hay mal ahí Si te enamoraste de la profesora, todo mal Amigo, mucho, amigo Amigo, eso es re peligroso, amigo ¿Sabés cuántos alumnos se enamoraron de la profesora? Y terminaron re mal, amigo No te enamoré de la profesora, amigo No te enamoré de la profesora Porque es lo peor que te puede pasar, amigo Te vas a sacar un re uno Te van a mandar a dirección Van a llamar a tus papás Le van a decir que te masturbaste en el baño Todo mal, amigo Pará, loco, si yo no me masturbo en el baño ¿Qué estás diciendo? Ah, no tenés razón, ese fui yo, naque Bueno, escúchame, ahora a la salida Yo, a la salida de la escuela Salgo de acá Y yo voy y la encaro No me importa nada Voy y la encaro y le digo Profesora, yo quiero que usted venga conmigo a tomar algo Yo se lo digo ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué me decís? ¿Qué, loco? No te estaba escuchando Estaba pensando en que tenía que ir a hacer algo al baño ¿Qué vas a ir al baño? A masturbarte al baño No, loco, nada que ver ¿Qué estás diciendo? Nada que ver Nada que ver No, nada que ver Profe, profe ¿Puedo hablar con usted, profe, un segundo? ¿Puedo decirle algo? Eh, ¿es referido a la materia, Matías? ¿Me tenés que decir algo referido a la materia? No, 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 no es referido a la materia Es, quiero preguntarle algo, algo, algo personal Le quiero preguntar algo, eh, personal Fuera del, del ámbito escolar ¿Puede ser? Eh, si no es referido a la materia No puedo escucharte en este momento No, yo sé que, eh, no Le quiero decir algo ¿Usted podría venir a mi casa? Matías, me parece que estás desubicándote un poco Está por venir mi novio Vamos a tomar algo, tranquilo Tomamos algo, tranquilo Yo por ahí te mando un dedito, dos deditos Si te copas, tenemos dos, tres pibes, no hay problema Está por venir mi novio, Matías Te pido que no te desubigues ¡Ricardo! ¡Estoy acá! ¡Ricardo! ¡Ricardo! Ahí está mi mamá, chau Chau, Matías Espero que no te vuelvas a desubicar Porque Ricardo hace kickboxing Chau ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Mati, todo mal Nada, boludo, no Me encaré la profesora, boludo Y nada Me dijo que no me desubique Justo llegó el novio El novio es reforzudo Tiene unos terribles músculos Una moto re grande Se llevó a la mina, a la casa ¡Uh, amigo! Vos te preocupás mucho por las mujeres Pero te preocupás muy poco por otro tipo de temas, amigo A ver, ¿y por qué tema me tendría que preocupar más que por las mujeres? A ver, explícame Por la marihuana, amigo La marihuana no se vende sola, amigo La marihuana no se vende sola, amigo Hay que ir a vender la marihuana Pero si yo no vendo marihuana Johnny, ¿de qué estás hablando? No importa, amigo Hay que comprar y revender, amigo Es un negocio redondo Copate y dale 50 pesos La hacemos entre los dos Hola, abuela ¿Cómo andas? ¿Bien? Buen día ¿Cómo andas, mi nietito? ¿Todo bien? Mi nietito ¿Cómo estás, mi nietito? Le veo cara triste a mi nietito Lo veo con la cara medio triste Está medio triste, mi nietito Abuela Abuela Sí, abuela Abuela ¿Qué le pasa, mi nietito? Lo veo triste a mi nietito ¿Quiere que le haga un sanguche milanesa a la abuela? ¿Quiere que la abuela le cocine un sanguche milanesa? ¿Una milanesa? ¿Quiere una milanesa, mi nietito? ¿Un sanguchito milanesa? Qué triste que lo veo, mi nietito Está triste, mi nietito Quiero un sanguchito milanesa Abuela, abuela Abuela Tranquila, tranquila Estoy triste Sí, estoy triste Pero no quiero un sanguche milanesa Si querés te cuento por qué estoy triste ¿Querés que te cuente por qué estoy triste? Contame, nietito ¿Por qué estás triste? Estoy triste por una mina, abuela Estoy triste por una mina Que no me da bola La profesorra Me la quiero comer ¿Un sanguche milanesa? ¿Te querés comer, nietito? ¿Te querés comer un sanguche milanesa? No, no, abuela Que estoy mal por una mina Que estoy mal por una minita Un sanguche milanesa, nietito Quieres un sanguche milanesa Te veo triste, milanesa Quieres una milanesa, nietito Te veo flaco Está flaco ¿Querés comer? ¿Querés comer? ¿Querés comer? Milanesa Sanguche Jamón, tomate, lechuga La abuela te lo hace, nietito Nietito La abuela te lo hace, la milanesa Deja, abuela Me voy Me voy Después te veo Después te veo, abuela Milanesa Loco, la puta madre Estoy en este bosque Solo Mal por esta mina La profesorra Que no me da bola La puta madre ¿Qué mierda hace ese ruido? ¿Qué mierda hace ese ruido? La puta madre Te rompo la boca Devon Devon ¿Sos vos, Devon? ¿Sos vos, Devon? Sí, pedazo de gato ¿Qué anda? Pedazo de recho Está solo acá a las 3 de la mañana En un bosque Pensando de noche ¿Qué anda, amigo? ¿En qué anda? No, ando mal Porque ando Ando mal Ando mal por una mina, Devon Ando mal Ando mal por la profesorra Es la profesorra De mi clase ¿Vos me entendés lo que digo? Amor puro Amor puro, Devon Más vale que te entienda, amigo Y como te reentiendo Te voy a dar este artefacto Que es el artefacto Más eficiente Para poder levantar mina Tomá Te lo regalo, guacho De todo corazón Ah, buenísimo Gracias, Devon Pero ¿Qué sería esto? Es el artefacto Tecnológico Para levantar mina Que más funciona en el mundo Está Te lo reagradezco Pero para qué ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Es el artefacto Tecnológico Para ganar mina Que más funciona Está bien Está bien Está Pero ¿Qué? ¿Cómo se usa? ¿Vos lo que tenés que hacer Mañana cuando va al colegio? Agarrá Cuando te mira tu profesora Que te mira a los ojos Te tiene que mirar a los ojos Directo a los ojos Sacás el artefacto Y gritas Por el poder del amor Y ahí La tenés muerta Gracias Que mañana voy y lo uso ¿Estás seguro que esto funciona? Ah, qué sé yo Si funciona A mí no me funciona nunca Pero para allá Vos te funciona Nos revemos amigos Bueno, yo mañana voy Y uso este artefacto Y a esta profesora Me la levanto Y me la como Esta es mía Por el poder del amor Tienes un 1, Matías